El Señor es mi pastor y nada puede faltarme en lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz junto a aguas de reposo siempre me pastoreará confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia y aunque ande en valle de sombra y de muerte no te guiaré porque tú siempre vas conmigo te cantaré todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días el Señor es mi pastor y nada puede faltarme en lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz junto a aguas de reposo siempre me pastoreará confortará confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia y aunque ande en valle de sombra y de muerte no te guiaré no te guiaré porque tú siempre vas conmigo te cantaré todos los días de mi vida y en tu casa moraré moraré por largos días y aunque ande en valle de sombra y de muerte no te guiaré no te guiaré no te guiaré porque tú siempre vas conmigo te cantaré todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días y en tu casa Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente Pero yo os digo no resistáis al malo A cualquiera que te golpee en la mejilla derecha Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio En el mismo acto En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres ¿Más qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? Aquel que esté sin pecado Sea el primero en arrojar la piedra ¿Qué pasa? Mujer ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, señor Ni yo te condeno Ve Y no peques más Inmolado en el calvario Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Sucios pecados Encima él llevó Y en un momento importante Y en un momento importante Muy decisivo Muy decisivo Muy decisivo Fue por él Sangre que me pulmica, sangre que me retire, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me pulmica, sangre que me retire, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, que le sufrió nuestras dolencias, y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario y del calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario y del calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime. Pesebre, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime. Pesebre, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Pesebre, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me purifica, sangre que me redime. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Dame de beber ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos Si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Qué nos dio este pozo? ¿Del cual bebieron él, y sus hijos, y sus ganados? Dios, quien bebiere de esta agua volverá a tener sed Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que brote para vida eterna Señor, dame esa agua Para que no tenga sed ni venga acá a sacarla Ve, llama a tu marido, y vuelve No tengo marido Bien has dicho, no tengo marido Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido Esto has dicho con verdad Señor, parece que eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar Mujer Créeme Que la hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén adoraréis al padre Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos Pero la hora viene, y ahora es Cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad Porque también el padre busca tales para que le adore Dios es espíritu Y los que le adoran Es necesario que le adoren en espíritu Y en verdad Sé que el Mesías ha de venir Quien es el Cristo Y cuando venga nos dirá todas las cosas Yo soy él Quien habla contigo Estamos aquí a bendecir tu nombre Quien es el nombre que tuvo poder Andar sobre el mar Quien es el que puede hacer El mar callar En el momento que la tempestad Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Él viene con toda autoridad Y manda a calmar Quien es el hombre que tuvo poder Y hacer a Israel Caminar por entre las aguas Del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Ya más que hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Maestro bueno ¿Qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno Sino Dios Y si quieres vida eterna Guarda los mandamientos ¿Cuáles? No matarás No cometerás adulterio No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Todo esto lo he guardado Desde mi juventud ¿Qué más me falta? Una cosa te falta Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y da a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven Sígueme Más os digo Que es más fácil Que es más fácil a un camello Pasar por el ojo de una aguja Que a un rico Entrar en el reino de Dios Tiempo ese salvará Para los hombres esto es imposible Más para Dios Todo Es posible ¿Por qué es más fácil Pasar un camello Por el ojo de una aguja Que entrar un rico En el reino de Dios Se dice que Jerónimo El traductor de la Biblia al latín Interpretó la palabra Camelos Como camello Cuando en realidad En griego Camelos es aquella soga gruesa Con la que se amarran Los barcos a los muelles Otra versión es Que el ojo de la aguja Es el nombre De un pase montañoso Muy angosto Donde apenas puede cruzar Una persona Y mucho menos un camello Finalmente Recordemos que las ciudades Antiguas eran amuralladas Salvaguardadas por grandes puertas Que se cerraban al final del día A la noche Hoy en día podemos ver Esas puertas Que tenían una más pequeña Que se podía abrir Si alguien llegaba Después de cerradas Las grandes puertas A esta puerta Se le llamaba Ojo